Un poco más contento de la tranquilidad de saber que tenemos los recursos y estamos en condiciones de poder adelantar que es muy probable que hasta el día 15 de abril se pueda ejecutar un pago de más de 5 millones de kilos entre el 15 y el 20 de mayo. Vamos a estar precisando más cercanamente en estos días la fecha, la cantidad de kilos y la cantidad de productores, pero por lo menos el recurso está en la provincia. Ni bien podamos cargar porque están un poco atrasadas todo aquello en lo que es la carga porque las empresas nos envían la documentación pertinente, pero vamos a tratar de adelantar lo antes posible el otro pago que se puede hacer seguro en los primeros días de junio. ¿La calidad es la esperada? En realidad estuvo el representante de la mayor empresa que exporta el trabajo en la Argentina a semanas anteriores y bueno, se fue muy contento, si bien quizás nos observaba que el tabaco es liviano, de poco cuerpo, pero está contento igual. Mucho tuvo que ver el tiempo también. Mucho tuvo que ver el tiempo, la humedad y bueno, saber de que estamos en un tiempo que por lo menos recuperamos la helada ya en algunas zonas y esperemos que este año sea un poco más propicio para el productor. ¿Hay mucha conciencia de hacer calidad? Mucha conciencia de hacer calidad, las empresas están muy contentas, que se trabajó muy bien en forma conjunta con la Comisión Técnica del Tabaco, las entidades cuidando todo lo que los agroquímicos que se alejen del sector. ¿Este pago entre el 15 y el 20 de mayo se podría dar? Sí, sí, los recursos están en la provincia, lo único que estamos sistematizando y entre el 15 y el 20 de mayo se está pagando hasta inclusive el 15 de abril. ¿Los recursos están llegando bien en la provincia? Sí, el ministro pidió un adelanto, estos recursos llegaron en el transcurso de la semana anterior, así que estamos tratando de que esto se termine de sistematizar y automáticamente se manda a la cuenta del productor.